Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Desde una aplicación podrás saber los precios de la canasta básica y que aplicación la lanzará a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Y es el licenciado Alexander Gómez, delegado de esta institución acá en Jalapa, que nos ofrecen los detalles. Este departamento se llama Verificación de Vigilante, que va a estar haciendo un llenado constante en la plataforma o en la app de Alfa, para que los consumidores en tiempo real puedan ver precios de la canasta básica dentro de otros productos que se puedan estar dando por ustedes. Entonces la app no solo es para colocar quejas, sino que también vamos a tener la oportunidad de poder observar precios de la canasta básica, sobre todo en tiempo real y por departamento. Como les comentaba, por departamento, ¿cómo la gente puede saber los precios ahí al monitoreo? El día luna realizamos un monitoreo en el mercado municipal de Jalapa. El día martes en la app ya va a estar colocada la app. Los precios que se comercializan en los productos de la canasta básica y con ello pues ustedes van a poder ver si los precios que nosotros tenemos son los mismos que realmente se puedan estar comercializando. Y si existen algunas comunidades que nos van a ver para que nosotros podamos tener ese acertamiento más directo entre el consumidor, el proveedor y el diálogo. Y como ellos podemos tener precios mucho más reales de la canasta básica. Otro de los temas es que por ejemplo, vamos a hacer un comparativo de precios de la canasta básica con el mercado. Con el mercado y entonces ya quedará a discreción del consumidor en donde hay que los precios de la canasta básica y tal. Pues como un ejemplo, ahorita creo que tenemos a 95 mensales el segundo de gas de la canasta básica y el frío. Pero resulta que mañana subió a 5. La app se va a actualizar hasta el día jueves. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net